Bueno, absolutamente positivo, realmente una reunión que ha marcado un ítem nuevo en lo que es la actividad hotelera gastronómica y el recibimiento que hemos tenido del Consejo Deliberante realmente ha sido magnífico. Nosotros entendíamos que debíamos ser escuchados, se ha hecho una comunión en cuanto a lo que van a ser los esfuerzos futuros, no solamente del Consejo Deliberante, del Consejo Ejecutivo, sino también de los empresarios y de los trabajadores y esto revaloriza sin ningún lugar a duda la posibilidad del crecimiento turístico en nuestra ciudad. Y también remarcar que ante la posibilidad que nos ha dado el Estado Municipal del crecimiento de este ente en función de los aportes que se han hecho en tiempo y en forma, en función de la transparencia que se le ha dado a este ente y en función del compromiso del Estado Municipal para la actividad turística, hotelera, nosotros estamos más que reconfortados y agradeciendo permanentemente que se nos pueda dar esta posibilidad y buscando, digamos, que este origen o esta nueva pauta para el crecimiento turístico se mantenga en el tiempo. ¿Qué aportes pudieron recibir de los concejales, de la viceintendenta? Sí, fundamentalmente el compromiso de un ida y vuelta permanente, de escucharnos y de ser escuchados y ese compromiso que no es fácil conseguirlo porque lo vemos que va a ser realmente respaldado por este Consejo del Liberante que nace nuevas cosas, me parece paradójico a partir de ahora y que estamos absolutamente, los trabajadores absolutamente agradecidos y hasta un poco asombrados por el recibimiento que hemos tenido. Todo para bien, a Dios gracias, y esto nos motiva a seguir bregando y trabajando para el crecimiento, no solamente de nuestra actividad hotelera y gastronómica, sino fundamentalmente para el crecimiento de la ciudad. Bueno, un encuentro positivo, lo manifestaron no solamente los concejales de todas las fuerzas políticas, sino también los representantes de las entidades que son las fuerzas vivas del sector de turismo de la ciudad de Parna, está muy bueno que puedan periódicamente juntarse con todos los concejales, no solamente con los dos concejales que son parte del directorio, en el caso mío y de la concejal Soberra Faría, sino con todos para que mutuamente ambas partes puedan volcar en un diálogo, en un debate propuestas para mejorar el sector de la ciudad, tanto que los ediles puedan pegar sus dudas o ver de qué manera pueden desde la mesa del ente enriquecer su proyecto legislativo, como así también ver qué implicancias y repercusiones concretas esos proyectos legislativos van a tener en el sector de turismo de la ciudad. Pudimos interactuar sobre distintas agendas, agendas del legislativo, que es muy interesante poder conversar con los distintos actores que tiene el turismo y el desarrollo de las actividades relacionadas con el turismo, porque esto debemos entender que es una actividad mucho más amplia de lo que posiblemente muchas veces se la piensa. Así que realmente creo que es una reunión sumamente productiva, muy nutritiva y de la cual han surgido 4 o 5 temas que vamos a estar trabajando seguramente en los próximos días.